Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero quiere y demás Por mis niñas del salvador Venga, un poquito a la Navidad mejor Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón De las lágrimas y el dolor Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Con lo mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas corazón Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Una mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Mi ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Feliz Navidad A todo el mundo Muy bien Besos Chao El amor El amor La iglesia Esa es la vida La iglesia Gracias por ver el video